Vamos a hablar de cómo sacar unas guitarras bien marranotas. Esto va a consistir en tres técnicas. Y tengo cinco minutos para explicarte todo, todo, todo el concepto. El reloj está aquí. Antes de empezar, quiero comentar de que estoy tratando todas estas guitarras a través de mi grupo de guitarras. Sé que todas las guitarras están yendo hacia este grupo y las estoy procesando todas juntas. Pero la razón de que las estoy procesando todas juntas es porque quiero tener un sonido consolidado y que todo esté bastante, bastante apretado. Corre tiempo. Lo que vamos a terminar haciendo es de que nos vamos a ir de este sonido. Ahora, obviamente sí hay un cambio de volumen, pero quiero que te enfoques específicamente en el tono y aprenderte esta técnica. Entonces, la técnica consiste en lo siguiente. Dentro de mi grupo voy a utilizar, en este caso, el SSL EV2. Lo que estoy haciendo con este prono en específico es de que estoy sacando los armónicos y el sonido análogo o analógico de la consola SSL. Entonces, lo que estoy aplicando aquí es lo siguiente. Le estoy poniendo un poco de compresión. Le estoy aplicando estos filtros de acá. Y ahorita les voy a enseñar la parte de la ecualización dinámica que es muy importante. Le estoy agregando un poco de agudos y le estoy enfocando en los medios. Si te das cuenta, en esta sección de acá le estoy recortando los graves. Entonces, lo primero que estoy haciendo es utilizar este ecualizador y estoy sacando el tono. Entonces, lo que está haciendo este ecualizador es lo siguiente. Entonces, a través de los medios estoy poniendo todo mucho más al frente porque son las frecuencias fundamentales de la guitarra en este caso. En este caso, las quiero que se escuchen bastantes rasposas. Si yo quisiera otro tipo de sonido también lo puedo hacer cortándole ciertas frecuencias. Después de esto, lo que estoy utilizando es lo siguiente. Le estoy agregando el F6 porque quiero una ecualización dinámica. Como te das cuenta, estoy haciendo ciertos recortes y le estoy agregando en esta parte de agudos. Por la razón de que tengo este de aquí es porque en cada vez de que tira esos palm mutes los estoy enfocando porque están en esa frecuencia en específico. Entonces, lo que está haciendo y en contexto es lo siguiente. Entonces, como te das cuenta todo se escucha mucho más apretado. Estoy utilizando el SSL EV2 para darle el tono y estoy utilizando el F6 para la ecualización dinámica y enfocarlo en esas partecitas. Dependiendo del momento en el que pase el umbral, el ecualizador va a reaccionar. Si no está pasando el umbral, no va a estar haciendo nada. Y al final, lo que le estoy aplicando para apretar absolutamente a todos es un L1 solamente para limitar y para apretar todas esas frecuencias. Bueno, todo ese sonido. de esa manera tengo todo absolutamente apretado. Ahora, si tú te preguntas, ok, bueno, no quiero un tono que se escuche tan rasposo. Lo único que voy a modificar va a ser el SSL. Voy a modificar la parte de estas frecuencias medias. Voy a ajustar el limitador. Así que si quiere un tono mucho más industrial, él lo puede sacar de esta manera. Entonces, si te haces cuenta, tenemos un tono mucho más industrial. Ahora, si nos queremos ir más industrial, más tipo New Metal. Ahora, como te haces cuenta ahí, ya tengo un tono como que muy... básicamente quitándole todos los medios. Ahora, si le quisiera quitar cierta parte de todo el tonito que me está estorbando, que pasamos por los 200, lo hacemos de la siguiente manera. Cuando te pusiste a dar cuenta, acabo de sacar tres tonos solamente modificando dos cosas. la parte de la ecualización en el caso del SCL, pero en el F6 no le estoy moviendo nada. Ya que estoy haciendo cambios de ecualización, voy a tener cambios de volumen. Por eso estaba ajustando el limitador. Ahora, si yo quisiera otros tonos un poquito más pesados. y ahí esos tonos ya son como que mucho más graves. graves en el sentido de que escuchan mucho más oscuros a diferencia del otro. Pero recuerda que si tú quieres que tus guitarras corten, tú necesitas las frecuencias de los medios. Empezamos. tonos de guitarra bien marranotes, pero te tienes que asegurar también de que no te estés peleando por el mismo rango de frecuencias, en este caso el bajo y de la batería. Por la razón de que estamos utilizando el SCL-EB2 es porque queremos sacar el tono de la consola análoga de la SCL, modificando la ecualización. Estamos controlando la dinámica y la ecualización con el F6 porque es ecualizador dinámico, modificando, bueno, estamos apretando todo utilizando un limitador. Ahora, todo va a depender de cuánta señal estés mandando, obviamente, y por eso tenemos que hacer nuestros ajustes. Recuerda que el momento en el que tú le estás agregando ecualización, te va a escuchar más fuerte. si tú lo estás cortando, escuchar más bajito y tú lo puedes ajustar ya sea a través de, en este caso, el limitador o también lo que puedes hacer es modificarlo de cómo le vas a mandar la salida ya sea con el input del SCL o con el output de la salida del SCL para que entre al F6 de otra manera mucho más controlada. Ahora, me da gusto de que estoy utilizando el SSL-EB2 porque una parte muy importante de este plugin es de que tenemos dos tipos de frecuencias graves que son estas de acá abajo. Tenemos el que es el oscuro, si digo la palabra me tumba en el video literal por el color y tenemos la que es marrón pero que no me tumbe el video por eso. Hay una gran diferencia entre los dos y aquí lo voy a poner en solo para que tú puedas escuchar. Este de acá, el oscuro y el marrón. Quiero que le pongas atención a qué tan apretado están esos graves aunque le estoy cortando. Si te das cuenta la diferencia de los dos para mi punto de vista el que está más oscurito está aquí lo siento mucho más apretado a lo salvado y el marrón lo siento un poquito más grave y un poquito más suelto que en el caso de un bajo o una batería funcionaría muy bien pero en este caso como yo me quiero asegurar de que todas esas frecuencias graves estén mucho más apretadas por eso en ese caso yo eligiera el más oscurito. Entonces de esa manera tú puedes sacar distintos tonos de guitarra sonar muy pero muy pero muy marranos para asegurarte de que todo esté por encima de la mezcla. Ahora si tú también te preguntas bueno no es que es un cambio de volumen voy a bajar esto y aquí lo que voy a hacer es que los voy a desactivar y le voy a subir al sonido original. Entonces como te pudiste dar cuenta al modificar también el volumen tal cual tenemos mucho más definición ya con todo procesado está mucho más enfocado y está más apretado para tener unas guitarras bien marranas el enlace va a estar arriba el enlace va a estar abajo suscríbete el video va a estar en Facebook visita waveslatinoamerica.com y nos vemos en el próximo video yo voy a Chubac ven a Chubac Chubac está contento